Música Muchachos comenzamos un nuevo video de GTA V En donde probaremos este nuevo vehículo que acaban de meter Se trata de un Monster Truck o un monstruo así de simple Y bueno seguramente habrán visto en las películas o más bien Bueno también en películas pero sobre todo en esas competiciones Donde están estos autos pasando por encima de un montón de coches Los aplastan, los destrozan, les aplastan los cráneos a las personas que están dentro Bueno realmente no hay gente dentro Pero seguramente ya nos conocen Y recientemente han metido este vehículo aquí en GTA Y quería probarlo, quería hacer un video pues probando sus habilidades Sus características principales Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Y aparte intentaremos hacer un salto en el aeropuerto Pero para ello primero, primero, primero Quiero, quiero probarlo aquí en la rampa o en la pista esta de skate Bueno más bien es como una pista de skate, de BMX o algo así Pero vamos a probar las habilidades de este, de este pequeño demonio Y para ello voy a colocarme aquí en posición Y vamos a intentar hacer un salto pues como debe ser Yo creo, este salto es muy, perdón Este coche es muy saltarín Y con esas llantotas que tiene pues imagino que va a saltar bastante Vamos, mira, 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 mira Como salta Muchachos por favor es que yo soy un profesional Yo nací haciendo esto eh Apenas me estaban cortando el cordón umbilical Y ya me estaba subiendo a uno de estos Eso es imposible Vamos a hacer ese salto Vamos a hacer ese salto Ya me estaba confundiendo Estaba hablando como, como árabe ¿no? Vamos a hacer esos saltos Oye, nunca había hecho esa voz aquí en el canal eh Espérate porque creo que podía llegar a la casa Uy, espérate porque ahora Y yo como salgo de aquí Por favor muchachos ¿Ante qué vehículo creen que están? Este es el vehículo más todoterreno que hay en todo el juego eh Literalmente eh Creo que es el vehículo más capaz que hay de todo el juego Bueno pues No queda muy bien decirlo cuando estoy aquí atorado Oye, porquería sal Vamos A ver, a ver, a ver El vehículo es capaz Solamente necesita un buen manejo Y por supuesto Estamos ante un buen piloto como yo Ahora vamos a salir de aquí rápidamente Bueno pues es que Los mejores pilotos también tenemos fallos Eh A ver, vamos No todos somos perfectos Bueno, a lo mejor yo sí Porque acabo de salir de esto eh Nadie se esperaba que iba a salir de ahí Pero el poderoso Max Eh Lo pudo lograr Ahora voy a ir de aquí Oye, vamos en primera persona a ver cómo se Uy Bueno pues parece que en primera persona No lo recomiendo Mejor vamos así Eh Vamos en primera persona ¿Por qué no? Además quiero ver cómo Mira, mira Es que ni siquiera se ven las personas Imagínate que tú vas con uno de estos en la calle O sea, ¿a cuánta gente no podrías aplastar? De hecho si se dan cuenta en la parte de abajo Se le ven las llantas al coche Miren, miren, miren No sé si alcanzan a ver cómo Cómo ruedan ahí las llantas A ver, quítense que O sea, si tú ves a uno de estos en la calle Lo único que tienes que hacer es apartar tu vehículo Porque si no Estás arriesgándolo Mira, mira, mira Cómo pasamos por encima de todos los coches Toma Esa farola Cómo salió volando Eh Eh Vamos a intentar entrar a la base Eh Perdón Aquí al aeropuerto Eh No se puede ¿Y cómo entramos aquí? ¿Y cómo quiere que entre aquí al aeropuerto? A ver ¡Eeeh! ¡Toma! Uf Pues cómo entro aquí ¿Cómo entro a este lugar? Eh Creo que no se va a poder ¿Hay otra entrada? ¿Cómo llevo aquí? A ver Por aquí ¡Toma! ¡No se puede! Increíble que tengo que hacer 10.000 porquerías Para entrar a la base A la base Perdón Al aeropuerto este A ver Vamos a dar la vuelta así mejor Y si lo pongo Así de lado Entraría A ver así de lado A ver Ya tengo aquí el auto Y va a ser mejor Eh Si está de esa De ese lado A ver Ya tenemos el auto en posición Y ahora lo único que tengo que hacer Es entrar a la Al aeropuerto Y se supone que esto no No debería No debería resultarme Más complicado De lo que parece A ver O de lo que está siendo complicado A ver ¡Vamos! 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 ¡Para adentro! Increíble Lo he logrado muchachos Por favor Me merezco un like Por haber logrado esta travesía O sea Ya hasta se hizo Se está haciendo de noche Pero tranquilos Porque ya estamos exactamente En el lugar que quería Al que quería llegar Y es que vamos a intentar saltar Este avión muchachos Para hacerlo Lo único que tengo que hacer Es un pequeño truquillo Y es utilizar Esa pequeña rampa Y ustedes se preguntarán ¿Cómo puedes usar esa rampa? Si las ruedas no caben Por favor muchachos Soy un piloto profesional O sea Si no me Si ustedes no creían Que yo era un piloto profesional Pues ahora Ahora les va a quedar claro De mis Ahora les van a quedar claras Mis poderosas habilidades Al volante Vamos a dar aquí Una pequeña voltereta Y vamos a saltar Incluso me puedo poner En modo espectador Así con la R Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vamos, 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 vamos Vamos No puede ser Creo que necesito A ver, a ver, a ver Los pilotos nos hacemos En base al entrenamiento Muchachos Y ahora Esto es apenas un calentamiento Ahora si viene el salto verdadero Ahora viene el salto verdadero El cual consiste En tomar un poco más de carrera Para por supuesto Salir más elevados Y vamos a salir Tengo que sortear el ala Oye, si lo doy por este lado Si ataco el ala por este lado Va a ser más fácil, ¿verdad? Y ¡Pum! Bueno, pues Creo que mejor no Creo que mejor Nos quedamos donde estábamos saltando A ver, inútil Mueve este coche Mira, el coche este Como que a veces reacciona ¡Uy, mira, mira! Que se mueve solo Es el auto fantasma este Se movió solo, ¿eh? Yo no estaba haciendo nada Se quitó de ahí solito A lo mejor es porque Por supuesto Les digo que soy un piloto profesional Se llama Telepatía o telequinesis Bueno, ambas cosas Vamos a Vamos a Vamos a realizar el salto Como debe ser ¿Están preparados? 3, 2, 1 A ver, creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Muchachos Es que por supuesto A ver Ustedes nunca han visto Una competición de estas Lo que pasa es que Los pilotos somos así de traviesos Queremos primero Poner a la gente En Digamos Ponerla tensa Hacerles creer que no vamos a poder lograrlo Y al final Lo lograremos Para pues llevarnos los aplausos Por supuesto Es que hay que darle emoción al asunto Hay que darle emoción a la vida Y vamos Toma Increíble Lo único que tenía que hacer Es ir de frente No tenía que hacer ninguna payasada más Bueno, pero lo hemos logrado Muchachos Hemos realizado el gran salto En Monster Truck Pero ahora Quiero hacerlo Quiero hacerlo Con cámara De modo De modo cine A ver, a ver, a ver, a ver Creo que estoy en línea Estoy en línea Estoy en línea Vamos Y vamos Bueno, pues pare Oh, mira Pero estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba del avión No, no, no Quédate ahí Quédate ahí Ah, quería que te quedaras ahí Para la miniatura La miniatura del video A ver, vamos Muévete porquería Mira, por favor Es que este auto es bueno, eh Este auto es potente Este auto es fuerte Este auto es una máquina Bueno, por supuesto Es una máquina Es un auto Ni modo que sea un animal Puede serlo, eh Puede que sea un animal Imagínense que esto Sea un ser vivo Y nosotros lo estemos Haciendo aquí sufrir Nah, eso es una tontería Ahora Creo que lo tengo en línea Lo tengo en línea Lo tengo en línea Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Toma Increíble, eh Increíble Pero Realmente, muchachos Este no es el salto real Bueno Suena muy raro decir dos veces La palabra real El salto El salto verdadero Está aquí Tenemos que cruzar Entre ese arco Y saltar el avión ¿Creen que lo pueda lograr? No me creen No me creen, muchachos No me creen capaz Pues miren esto Tomen Bueno, pues Pues no era capaz Pues parece que no era capaz De hacerlo Oye Muévete porquería Vamos Lo que me da risa de GTA Bueno, más que risa Lo que me llama la atención Es que Los autos Cuando se vuelcan Se regresan solitos O sea No sé cómo hacen eso No sé cómo se puede hacer eso En la vida real Es imposible Físicamente imposible A menos que tengan algún sistema Por ahí oculto Vamos ¡Sí! Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Oye ¿Lo podré subir al avión? ¿Podré subir este coche al avión? Creo que si tomo menos impulso lo puedo lograr, eh Si tomo menos impulso lo puedo lograr Imagínate poder subir este coche al avión O sea El objetivo era saltarlo Pero ¿Para qué saltarlo si lo podemos montar? Suena muy extraño eso A ver Vamos, 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 vamos Increíble porquería Oye Y lo estoy haciendo Pero como los verdaderos pilotos, eh Ponemos vidas en riesgo O sea Es como lo típico de cuando Cuando vas a saltar en tu bicicleta De una rampa Y pones a tus amigos ahí acostados Para que les aplastes el estómago Como en ese video de unos niños Que una vez vi en YouTube Que estaba en tendencias De un niño que se rompió la pierna A ver, a ver, a ver, a ver ¡Y vamos! ¡No se puede! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Lo lo logramos! ¡Vamos, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se cae! No puede ser Pero mira, lo logramos por un segundo Hemos logrado colocar el auto monstruo encima del avión Creo que esa ha sido mi recompensa Creo que me he quedado, pues, más que contento Y ahora, pues, lo que voy a hacer es saltar ¡Vamos! ¡Woohoo! Pues no puede ¡Vamos, vamos! ¡Woohoo! Vean nada más ¡Qué salto acabo! ¡Ay! ¡Pero qué asco de policías! ¡Y me copian! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco para humillarme! Yo intentándolo 200 veces Y la policía en la primera lo logra Increíble Yo me voy de aquí Me voy de aquí, muchachos Sin antes decirles que me pongan en los comentarios Retos que les gustaría que haga con este coche O también que otro tipo de videos de GTA les gustaría ver Y por cierto, también Pónganme también el tema de ¿Qué animal les gustaría que sea? O que me convierta En el próximo video Porque ya saben que hemos subido algunos videos En los cuales hemos sido perros Hemos sido ratas Hemos sido de todo Así que Ustedes en los comentarios pongan ¿Qué les gustaría que hagan en el próximo video de GTA? Yo puedo llevar a cabo cualquier locura Cualquier cosa Aunque no utilice mods Yo puedo hacerlo todo con mi poderosa imaginación Y bueno Muchachos Me despido Un saludo Y eso es todo Bueno Increíble ¡Gracias!